¡Buena, buena! ¡No, tío! ¡Hola, monfrens! A todos, bienvenidos al episodio 25 de Banjo-Tui. Así es, menitos. A ver, sé que había dicho que en el episodio anterior iba a ser backtracking, pero después de lo que me puse a pensar, lo puse a meditar, dije, ¿sabes qué? Creo que me conviene más juntar un poco más las habilidades que voy a ir aprendiendo y hacer todo de golpe después. Y de esa manera, pues ya no me mortifico tanto y hago todo de un chingazo, ¿verdad? Más rápido. Así que es lo que voy a hacer. Voy a abrir de una vez el próximo mundo, que de hecho ya vimos este procedimiento, pero lo vuelvo a mostrar como si no hubiera pasado nada. Vamos a poner estas piezas donde corresponden para demostrar que seguimos siendo dignos de las madres que se arman. No sé por qué tendríamos que probar que podemos armar estas madres. Digo, cualquiera podría ponerse a armar esto, güey. O sea, ¿acaso el rey nunca armado un rompecabezas, güey? Oye, eso es una buena teoría, güey. ¿Por qué está buscando un sabio, bueno, un sabio entre comillas, que haga estos pedos? Ha completado el desafío 7 de Mogilagi. Así que el altísimo, poderosísimo, magistralísimo mostrará el camino. Oye, eso nunca lo he platicado. Ahora me lo he puesto a pensar. ¿Y si este güey es un ignorante que no sabe armar rompecabezas, pero quiere ocultarlo siendo un rey mago o algo por el estilo? Oye, ¿será uno de los reyes magos perdidos? Carbrón este. Contemplad la fuerza del poderoso Logisilla. Oye, no, en serio. Y si este aparte es uno de los reyes... En realidad no son tres reyes magos, son cuatro reyes magos, güey. Pero deja tu beso. Es un ignorante que no sabe hacer rompecabezas, güey. Y buscó a alguien que le pudiera hacer los rompecabezas. Nada más que se inventó todo este cuento. Oye, te voy a... Nunca lo había pensado de esta manera. Sin duda son los elegidos. Incluso tienen Jiggy suficientes para encarar el desafío 8 de Jiggy Loggy. Eh, lo haría, pero de momento no lo voy a hacer. Digo, ocupamos 45, pero pues... Sí, tengo Jiggy suficientes, pero no pienso saltarme a las próximas. Ok, esto es hacia la Cantilati. Así que vamos para acá. Ok, ya que estamos aquí. Voy a hacer un par de cositas que... Bueno, no. No, nada más voy a hacer una. Nada más voy a hacer una. Que en realidad no es backtracking, pero sí es algo que podemos hacer gracias a las habilidades que obtuvimos en Grand Thee Industries. Usando las tremendas botitas escaladoras o más bien de... ¿Qué son estas madres, güey? Como una especie de dardos que se adhieren a la superficie, güey. No sé, pero... ¡Ay, cabrón! Cerca. Ok. Eh, ya que obtuvimos ese Jiggy negro... De hecho, sí era un Jiggy negro, ¿verdad? Sí, sí era un Jiggy... Un Jiggy, güey. Sí era un Jiggy negro porque me falta uno ahora. Vean nomás. A ver, vamos a revisar incluso los Jiggy. A ver, ya completamos... Bueno, no se nota mucho, pero están los naranjas y los marrones. Así que ya los completamos. Tanto los naranjas como los marrones. El amarillo y el único que era blanco. Nos falta el verde, rojo, azul, rosa y negro. La verdad es que no nos faltan muchos, ¿eh? Nos faltan 10 Jiggy en total. No son muchos, la verdad, ¿eh? Se nota que ya estamos por completar esto, manitos. De hecho, este nivel... Que por cierto... Bienvenidos a Picos Fuego Helados. ¡Dos años! ¡Al fin he conseguido llegar al mundo ardiente con el estómago lleno de agua! Ah... ¿Boggy? No, espérate, ¿Boggy? ¿Por qué dije Boggy? ¿Gobi eres tú? ¿Eres tú, Gobi? Oye... Neta que te cayeron muy mal estos años, ¿eh? Ok, pues, manitos, bienvenidos a... ¿Qué decía Picos Fuego Helado? O como se conoce en inglés... Hellfire Picks. A ver... El mundo no está mal, pero... Me sucede lo mismo que... En este... Que en... Ah, se me va. En Glilu Gulch Mine. Me pierdo mucho porque todo se pare... ¿Qué ca... ¡No! Qué bien empezamos. Va yo... No, cuidado. Va... Va... Yo... ¡No! Qué buena bienvenida por ti... Y ahí fue... Dios... Esta madre... ¡Oh! Eh... No recuerdo que pagaran por recorrer mi volcán. Voy a tostar tu peluda piel. Eh... ¿Qué? Espera, ¿qué? A ver, corre. Corre, 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 corre. No sé quién habló, pero tú corre. Tú... ¡Oh! Hola, Mumbo. Ok. A ver, hermanitos. Eh... Conche tu madre, ya me... Ok. Este nivel me está sacando de quicio. Sí, lo siento, pero de este... Te escucho. Oye, ven para acá, conche tu madre. Ven para acá. Ahí sí. A ver. Sé que somos unos héroes. Pero este mundo ya me tiene hasta la madre. Y apenas vamos entrando, eh. Apenas vamos entrando. Conche tu madre. ¿Qué? ¡Wow! Ok. Somos unos héroes. Pero destruimos una casa. Eso fue... Interesante. Por el momento le llamaremos a este suceso... ¡DESTRUYE LA CASA! Ok, perdón por eso. Ok, activamos este switch para hacer como que una... Un warp. Por así decirlo. Un teletransporte que no es teletransporte. Simplemente es un... Vamos a decirlo, un hoyo en el piso. Por donde podemos pasar más rápido. Ok, quise desbloquear esto desde el inicio. Porque me va a ayudar a hacer más cosas... De una manera más rápida. Sin estar haciendo tanta cosa manualmente. O como se supone que debería hacerse. Ok, como vieron hace un momento. Un dragón se pasó de listo. Y dijo... ¡Mi volcán! Voy a matarte. Y ahí viene de nuevo. Corre. ¡Ay, cabrón! Ok, no era aquí donde quería venir. Pero bueno. Y estoy a punto de morir, loco. ¡Ay, no me estoy! No, 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 no. ¡Ni te atrevas! Concheta. Ok. Por mis expresiones ya sabrán. Odio Hellfire Pigs. ¿Qué dijiste, estúpido? Odio Hellfire Pigs. Lo siento, ya lo dije. Muchos me van a odiar, yo lo sé. Muchos no van a tener mi misma opinión, yo lo sé. Pero en Hellfire Pigs, créanme que lo recuerdo más por muerte. Es que por cualquier cosa. Probablemente en este nivel vaya a cortar mucho. Como lo hice en Grunt Industries. ¡Por exactamente lo mismo! Ok, solo entré a la caverna de Mumbo porque quería evitar al dragón. ¿Por qué me vine por aquí si activa el...? ¡Ay! Y luego estos hombrecitos, güey, que se ríen, güey. Mucha pinche risa, ¿verdad? Ok, lo que quiero es deshacerme de ese güey porque me va a estar enfadando durante toda la partida si es que no me deshago de él. Así que ahí era la cueva yo que quería. Que yo que quería. Ok, no tiene mucho sentido lo que dije, pero bueno. ¡Vámonos! Pero no tan arriba. ¡Che, tu madre! No. ¡Che, tu madre! No. ¡Che, tu madre! No. ¡Che, tu madre! No. No, 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 no. ¡Uy! Ok, ya estamos aquí. Antes de... Voy a necesitar los huevos de hielo. Ok. Ahora sí, subimos. Ah. Chili Billy, dragón caliente y picante. ¿Qué? Espera, ¿qué? Ah, al fin. Tú debes ser el repartidor de pizzas. No, solo los cazachegues del lugar. Mentiras. Apuesto que esa mochila trae Mi pizza especial de carne picante Temo que no Berrafugón, no sé qué dice Entonces me los comeré a ambos Oh, no Ok, sí tengo los huevos, ok, me quería asegurar Ok, él es Chilibili El dragón de fuego Y obviamente al fuego Le hace daño el hielo Frío Según Pokémon esto no debería ser efectivo Pero bueno, wow Deja que Oslamo un poco Oye, pinche marrano Oye, marrano, ¿es en serio que me quieres? Oye, no, me quiere ¿Por qué me quiere un dragón? ¿Me quiere agarrar la lengueta? ¡No! ¡Pero basta! ¡Pero por favor! Es primer episodio de Hellfire Picks Por amor de Arceus Dios, tía, chaval ¡No! ¡Basta! 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 Oye, aquí ¿Por qué no está el pendejo del vato De entrenar a tu dragón Para que me entren este wey hoy? ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡Muertísimo, muertísimo! ¡Oh! Deja de intentar lamentearme, wey Sí, ese es un nuevo término, wey Lamentearme Porque el lenguetearme se escucha bien feo, wey Se escucha como... ¡Basta, wey! ¡Por favor! ¡Muerte ya! ¡Por favor! ¡Era! ¡Fash en toda la boca! Ya basta He cambiado de idea Olviden mi pizza Pero seguro Que a mi hermano sigue queriendo la suya Ok Interesante Creo que iré por un par de hamburguesas Del Gran Al Ok, aprovecha que ahorita están en oferta Nomás llegas y te la dan Sí, esa es una mención de que se va a ir a Witchy World Pero si nosotros vamos a Witchy World No lo vamos a encontrar Y por cierto Ahí hay una montaña de hielo Y estamos en una montaña de lava Se supone que estos son los Picos De fuego y hielo Y por eso el nivel se llama Hellfire Picks Sí La verdad es que es un poco original Un poco Nomás un poco Y sí, como ya se podrán imaginar Este nivel se divide en dos En el apartado de fuego y en el apartado de hielo Y donde... Ahí está Entonces, evidentemente Vamos a hacer cosas en el mundo de fuego Y otras cosas en el mundo de hielo Ahora En este episodio Nada más me voy a centrar en hacer cosas de fuego O sea Cosas en el mundo de fuego más bien Para en el próximo episodio Centrarme en el de hielo Y ya después Variarle entre ambas Porque sí, hay cosas por hacer Les digo por separado Pero también Van a haber situaciones en donde Necesitamos pasarnos de un mundo a otro Y eso va a ser tedioso Como una chinga Tedioso No, quiero por favor No Güey, primero que nada ¿Por qué hay manos calientes? Acabo de mal pensar Ya solo Tremendo paja Cambiada Tremendo mano Cambiada No Quítate Quítate El chiste no era para ti Era para los manitos que están escuchando ahorita Estación ardiente Picos Oh Esta es la estación del tren Pero no he activado nada Así que Cuidado No, mejor salte Mejor salte Porque aquí no hay nada que hacer de momento Ok, me gustaría explicar la misma que De Que Güey Por favor, güey No Man Por favor Ya me voy a morir Basta Güey En serio En serio Es en serio Bueno, a ver Ventaja de Hellfire Peaks Como ya no está el dragón Ya no nos va a disparar Eh Pues bolas de fuego Lo bueno Pero siguen estas madres Güey Ok Como pueden ver Aquí hay un lago Que Está evaporándose Obviamente no podemos esperar Que se termine de evaporar ¿Verdad? Evidentemente Si tratamos de entrar Nos quemamos Así que Mejor no lo intenten Yo me arriesgué Para que ustedes lo pudieran ver Ok Eh Quiero venir Quiero venir Primero aquí Ahí sí Perfecto Primeras notas del mundo A ver Es que Es que Ay O sea Sí me gusta Hellfire Peaks Hasta cierto punto Pero me pierdo muy rápido Y esos enemigos Los odio Y las manitas Manocambiadas también Güey Quítense 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 Gracias Creo que por aquí está Jump Y tengo que venir aquí Con Banjo solo Güey Ay ¿Dónde hay un pad Para separarme? Creo que tendría que subirme Por este lado Porque del otro lado No puedo subirme Porque no tengo Las patitas de Kazooie Pero esto no me suena Esto No Esto es otra cosa Ah mira De hecho aquí había unos pads Para volar Qué genial Qué genial Más bien No Eso no es genial Porque tuve que darme Todo el vueltón Pero basta Manita Manocambiada Ahora por aquí Lo peor del caso Pero basta Por favor Ya me voy a morir Otra vez Me quieren aliar Ese güey Pero basta Por favor Ok Esto nos lleva A la zona de hielo Y estoy viendo Al guayá Estoy viendo Una honeycomb No puedo hacer trampa A la madre No manches Si puedo Ah Pero no llego Con Con Banjo Ah Ya me la había Rifado Güey Oh Si puedo A ver Ja ¿Quién necesitó Una criatura Con plumas Y alas Güey A la chet Au Me la rifé Tienen que admitirlo Me la rifé Ok Por aquí Puedo llegar A donde quiero Por favor No me la alguien Por favor Por favor No Banjo Vive No basta No 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 Alguien me escupió Ok Te veo hijo de tu madre Te veo con tus negras Intenciones No No te burles Güey Espérate La roncha No es un desnacimiento Me la acabo de hacer Porque toqué lo caliente Esto suena peor Uy Hijo de tu madre A ver Sabes que Descansa 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 Es que me da miedo Porque no se si viene El pinche de ablillo Ese Ahora con cuidado Sin quemen a alguien Manos calenturientas Vamos a ver Que nos tienes que enseñar Jam jar Si es Mochila chosa Esto Esto te protegerá Y te hará pequeño Para colarte por los huecos De un leño Primero mantén el ET Y mueve el stick derecho Hacia abajo Después Protegido En los líquidos Hasta Hasta después ¿Qué? Eh Jam jars Has sido de tus peores rimas Hasta ahora Uh Página de chido Ok ¿Qué nos enseñó Jam jars? ¿En dónde estoy? Wey Ok Si se supone que ahora Gracias a jam jars La mochila se ha hecho De un material Mucho más resistente Que el traje de iron man Mucho más resistente Que el de escudo Del capitán américa Mucho más resistente Que las gemas del infinito Y mucho más resistente Que la chancla De tu mamá Por lo que ahora La mochila de banjo Es tan poderosa Que me dejó Que me quemara Pero no solo eso Sino que aparte Bueno No esperaba eso Pero Basta Ok Con la mochila Y entrando al agua Ya no nos quemamos Que genial ¿no? Aunque la mochila Sigue estando abierta Por la zona de abajo No tiene sentido esto Ok Aquí hay un switch Y El Está El agua Está demasiado Caliente Para nuestra Piscina Ey Creo que no te reconozco No sé Tal vez son mi locura Tanta agua caliente Me afectó el cerebro Y estoy escuchando Cerdos en el Infierno Aguanta Agua Eso No 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 Bueno Aquí está Cazooide Buenas ¿Cuántas muertes Van Y apenas va empezando Hellfire Pigs ¿Cuánto mamón? ¿Cuánto? A ver Quiero ver el cronómetro Bueno no sé en edición Pero llevo 20 minutos Wey ¿Es en serio? Ok No sé si puedo hacer esto todavía Creo que Ey Tengo cara de idiota Ok No respondas Solo What the fuck Muérete imbécil ¿Por qué me odias Hellfire Pigs? ¿Por qué? Dime que te he hecho Yo llegué emocionado Porque vi un mundo de fuego Que también iba a estar Dividido con un mundo de lava Con un mundo de fuego Y un mundo de lava Bien Un mundo de fuego Y un mundo de hielo Yo estaba de Bestia Vas a ser de los mejores niveles Tal vez Y Y me haces esto Wey Ok Este switch Por lo menos activa Este pad Hacia un Jinjo café A ver Tiene que ser rojo Pero por los colores de la lava Se ve café Eh Eh ¿Puedo ir por el de una vez? ¿O todavía no? Eh Bueno A ver Podría hacerlo de la forma legal No Sabes que no confío No confío en Hellfire Pigs Voy a hacerlo de la manera legal Ok Se supone que si nosotros Nos vamos al siguiente piso Podemos conseguir a ese Jinjo No me pregunten Cómo funciona Pero así funciona Uy cabrón Se supone que Ajá Es por aquí Ok Perfecto Entramos por aquí Y ahora Pasamos de estar de un edificio A recorrer miles de kilómetros Bueno no tanto Hacia el alrededor Para salir aquí Y poder llegar a No tiene lógica esto Wey Pero Banjo Ok Ahora No recuerdo si esta agua está caliente Si si está caliente Si Por más que lo intente No se va a poder Y maldita sea ¿Y con los Wonder Wing no puedo? Ah Si puedo La familia de los Jinjos Rojos Está completa Bien Les gustaría que tuvieran Esto Muchas gracias Y ya tenemos 60 Jiggies Si verdad Si tenemos 60 en total Pero aparte Vamos a ir viendo los totales de Picos Fuego Helado Ok Ya que hicimos eso Entonces Vamos a A ver Que más puedo hacer A ver Quiero aprovechar el tiempo Para avanzar No he obtenido ni una Jiggy Lo sé Ay pero creo que necesito Ir de a huevo Al otro mundo ¿Verdad? Para Para avanzar Ah La sigo Güey ya me voy a morir otra vez A ver Tony Piensa 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 A ver Había otro lago No 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 En serio no De verdad no ¿Sabes qué? No te voy a esperar Bien Vamos a separarnos Porque Creo que puedo hacer algo No 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 ¿Sabes qué? Creo que esto va a ser más rápido Lo siento Banjo Ok Perfecto Y ahora se supone que Banjo tiene toda la vida Qué idiota soy En el coliseo también había un separador Y lo necesito allí Ok Vamos al pinche coliseo Que por cierto no lo mencioné Pero aquí dentro Aparte que ese es un coliseo Estadio coliseo de fútbol Hmm ¿Dónde más hemos jugado fútbol? No, no Digo aparte del FIFA Sí Sí Obviamente que no estoy hablando del FIFA Pues hace mucho que no juego FIFA Y no pienso volver a jugarlo Sí Estoy muy seguro que jugamos FIFA referente con Banjo Bueno ya ustedes olvídenlo Luego se los muestro Ok ¿Aquí qué hay? Huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Ok Aquí hay un separador Como había dicho Y voy a ocupar tanto a Kazui Bueno como a Banjo Como a Kazui Por separado Así que Banjo agárrate de esta huevada Uy What the fuck Wey Estoy viendo muchos glitches En estos últimos episodios Qué tranza Qué tranza rare Ok Ay cuidado Por favor No me vayas a quemar Por favor Ya me quemé demasiado las patitas El veterinario dijo Que ya no tengo esperanza Ok Espero no perder mis extremidades Por culpa de ese fueguito Pero bueno Gracias a este switch Ahí está el pat De Kazui Y cómo se pregun Cómo Shaggy ¿Dónde están? Se estarán preguntando Qué necesito Perdón para hacer eso Pero la neta Me estoy Conchale Por favor Se estarán preguntando Por favor Se estarán preguntando Cómo puedo hacer Terrible P*** Se estarán preguntando Cómo puedo hacer Para que Kazui llegue hasta allá Hay una manera Que es Que involucra Una habilidad Que va a aprender Kazui Pero solo puede aprenderlo Estando en el lado de hielo Pero hay otra manera Más sencilla Y se llama Pad para volar No está tan alto Aunque parecía que sí No está tan alto Se supone que está en esta parte Sí Es en esta parte Ok Y bajamos Perfecto Y presionamos el switch Y esta puerta ya no se cae Sí, porque si Banjo Se salía de ese switch Este se iba a cerrar Y ahora como Kazui Puso Un switch activo Este está en peligro De cerrarse Pero no hay pedo Con que Banjo Vaya a presionar ese switch Con eso la hacemos Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Banjo Banjo Coño ¿En serio? Ay, los veo en un rato ¡Levántate, güey! Eso Perdón Ay, a ver Banjo Por favor Agárrate de la maldita orilla ¿Por qué eres así conmigo? Firepicks Ahora, súbete Y ahí está Y ahora Este ya no se va a cerrar Y el otro Que está justo Debajo de Banjo Y de Kazui Está la Jiggy Vamos por esa Jiggy Por favor Con calma No me puedo quitar de aquí Porque si me quito Ah Oh, bueno Por chingos Me va en América también Pero Banjo Si salté Con... Olvídalo Tú solo consigues la Jiggy Y ya está Perfecto Jiggy 61 Qué bien Esta es la primer Jiggy del juego No Bueno O sea La primer Jiggy de Hellfire Pixie Pero de momento No sé No 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 ¡Ay, me quemé! Me quieren aliar ese huevo, ¿eh?